Manolo, prepáramo a la gente y vamos a empezar el ensayo. ¿De acuerdo? Muchachos, se supone que tu cuarto esté arriba y tú vienes bajando por la escalera. Y tú, Cristobalina, el cuarto aquel, de allí tú sales con tus amigas. En dos minutos comenzamos el ensayo. Claro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias!